presentamos adu cesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar adu cesar adu cesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar adu cesar bienvenidos adu cesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles adu cesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentada por su presidente bienvenido magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar reciban un cordial saludo de la asociación de educadores del cesar adu cesar y su presidente jorge luis river larios bienvenidos al programa adu cesar somos todos bien queremos desearles felices vacaciones a nuestros maestros y maestras y decirles que desde adu cesar seguimos trabajando por los derechos de todos ustedes bien decirles que el servicio de salud sigue siendo un problema estructural que afecta la dignidad del magisterio colombiano fecode en días pasados aceptó una prórroga de los contratos actuales de salud pero con condiciones concretas esto debido a las innumerables quejas por la mala prestación del servicio de salud el 31 de octubre era la fecha de finalización de los actuales contratos en las 10 regiones del país pero fecode y el gobierno el gobierno acordó extenderlo hasta el 31 de mayo del 2023 y obviamente bajo algunas condiciones sin embargo hemos encontrado que el servicio de salud del magisterio sigue en dificultades hasta el momento no se ha visto mejoría en la prestación del salud y por el contrario la salud del magisterio del cesar y de colombia agoniza es por ello que desde adu cesar al inicio del año escolar dos mil veintitrés estaremos haciendo acciones sobre el pésimo servicio de salud que le prestan a los docentes y a sus familiares en el departamento del cesar y en el municipio de valladropar por otro lado decirles que desde adu cesar seguiremos firmes y en pie de lucha por grandes reivindicaciones que dignifiquen nuestra profesión docente es un imperativo y urge la necesidad de lograr un nuevo estatuto docente garantista en materia de estabilidad laboral no supeditada lesivas evaluaciones que atentan contra nuestros derechos igual manera que garantice ascensos dignos y justo para docentes del 1278 y obviamente para nuestros docentes del estatuto 2277 que llevan tantos años estancados en el grado 14 afectando significativamente sus derechos laborales y salariales consideramos necesario y urgente que mientras se define el nuevo estatuto fecóde consensue lo más pronto con el gobierno un mecanismo de ascenso y reubicación digno y justo que no esté supeditado a ningún tipo de evaluaciones lesivas e irracionales sin embargo hemos conocido en el informe de la comisión de implementación sobre este tema el panorama no es alentador en el entendido que los recursos son insuficientes para este proceso y por lo tanto se necesitan medidas de choque para que se asignen más recursos para educación y particularmente para los ascensos finalmente las centrales obreras y de pensionados presentaron su propuesta de aumento de salario mínimo año 2023 el cual está en la propuesta del 20% de aumento lo anterior justificado en la inflación a los sectores más vulnerables que llega al 14% pero también la inflación de alimentos ha superado el 27% y las altas tarifas de los servicios se espera que el gobierno y los empresarios entren a considerar que esta es una suma justa para los trabajadores que año tras año han venido perdiendo poder adquisitivos que tengan un buen resto del día muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos este es el tema del momento hola compañeros maestros y maestras de valledupar del cesar y de colombia los saluda nuevamente maria yamila brito de armas docente activa veníamos en un proceso de elecciones en aducesar hoy les mando un saludo efusivo un saludo fraterno un saludo combativo y un saludo lleno de de mucha satisfacción por el logro alcanzado hoy con el inicio de un proyecto logrado donde ustedes la base magisterial son los protagonistas número uno para que se alcanzara ese logro pero también decirles que hubo personas que estuvieron ahí apoyando hombro a hombro sin desfallecer y hay que nombrar a Ricardo Avendaño Pedroso a Tomás Bedel Benjumea que fueron un apoyo fundamental a los delegados de la unidad democrática y a los que estaban aspirando a ser delegados todos estuvieron ahí y pusieron ese grano de arena para que esto se hiciera realidad también mi segundo renglón de Ofanol Guerra pues fue un apoyo fundamental y un trabajo con esmero y gran esfuerzo y lo logramos estamos aquí hoy como directiva de Aducesar esperando cumplirles a ustedes todas esas creencias por así decirlo esos deseos de recomponer desde Aducesar muchas cosas y comenzar a luchar por nuestros derechos y comenzar a conseguir nuevas cosas desde Aducesar y de nuestra FECODE y también atender las directrices de nuestra federación hoy la unidad democrática un partido con mucha ética un partido con una plataforma democrática donde desde sus teorías fundamentalistas pues quiere que abrir esa participación a todos los docentes hoy desde ese partido que es muy democrático como su nombre lo dice estamos dentro de la junta directiva de Aducesar la nueva junta directiva de Aducesar las tres personas que estábamos aspirando Leonardo Hoyos Gustavo Palacio y esta servidora quien les habla María Yamila Brito de Arma de verdad que sigo sigo insistiendo en que vamos a estar ahí presentes de frente a los docentes a la base establecer ese puente permanente de comunicación con los docentes en cada institución educativa establecer ese puente de comunicación y de diálogo para que nos presenten sus no conformidades y también sus conformidades y poder fortalecer aún más nuestra filial nuestro Aducesar ese es ese es el querer hay muchas cosas que hacer y no vamos a desfallecer vamos a tratar de estar por encima de todas las dificultades que se presentan en el día a día pero aquí el eje central es seguir luchando desde la movilización y levantando la voz por nuestros derechos para que se nos respeten y para que se consoliden y se vuelva más fortalecida la labor docente también decirles compañeros que el querer es revitalizar nuestro sindicato revitalizarlo desde el diálogo social desde la participación conjunta de todos y todas hay muchas cosas que hoy son grandes dificultades la salud la salud es es un servicio que que hoy está totalmente desmejorado y atenta contra la vida de los docentes y de su grupo familiar en ese sentido vamos a seguir luchando levantando la voz y haciendo las denuncias necesarias para que ese ese proceso de prestación de servicio se recomponga seguir luchando para que se apruebe a nivel de congreso la reforma al sistema general de participaciones seguir luchando por el estatuto docente único seguir luchando profesores profesoras o maestros y maestras suena más bonito seguir luchando para que a nosotros nos den dignidad laboral desde las escuelas desde las instituciones educativas entonces hay hay grandes cosas que hay que recomponer y nosotros lo sabemos dentro de Aducesar vamos a a echar una mirada al CEIT y volverlo más pertinente para que su plataforma sea lo pedagógico como es su columna vertebral lo pedagógico y desde allí comenzar a trabajar con proyectos que fortalezcan la labor docente con proyectos que nos hagan sentir en el ente territorial como docentes e iniciadores de formaciones y de propuestas y estrategias diferentes que dignifiquen y fortalezcan ese quehacer docente y por supuesto haga avanzar en calidad a la educación pública son muchas cosas que decir compañero son muchos sueños aquí y que uno quiere que se haga realidad esperemos que todo esté expedito allá y que no hayan tropiezos si sabemos que pueden haber diferencias de pensamiento pero se puede llegar con el diálogo social a conseguir cosas que sean en unidad y para el servicio del magisterio y que dignifiquen esta labor docente decirles además compañero que siempre he dicho que jamás se puede ceder nosotros no podemos ceder como docente nosotros no podemos ceder como sujetos sociales como sujetos políticos y sujetos sindicales no nosotros no podemos ceder nuestros espacios entonces es ahí donde debemos plantarnos para avanzar avanzar en realización de proyectos que que hagan decirle al que está observando al que está oyendo o ese sindicato es proactivo ese sindicato propone ese sindicato desarrolla estrategias y proyectos que van en pro de la educación pública a eso vamos compañero sin desmeritar el trabajo de las demás personas que se encuentran allí vamos a proponer y vamos a querer y a tener la intención de hacer y tener esa conectividad con ustedes la base no me queda más que decirles que aquí estamos con lealtad y capacidad de servicio para ustedes porque ustedes nos eligieron y que vamos a seguir en la lucha en la movilización en la protesta social por la dignificación de la profesión docente bendiciones a todos y a todas y que tengan un resto de día feliz Aducesar vela por la defensa de los docentes seguimos con Aducesar somos todos la situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT un saludo fraterno a todo el departamento del CESAR en una época como esta navideña indudablemente para los trabajadores y trabajadoras del país esta semana la central unitaria de trabajadores ha venido en conversaciones en negociaciones permanentes con el gobierno nacional y los empresarios en esta medida ayer las centrales obreras la CTC la CGT y nuestra central hicieron una propuesta salarial a los empresarios equivalente a un 20% de incremento al salario mínimo este 20% está fundamentado especialmente en lo que tiene que ver con la inflación alrededor de un 12% más el 1.24% de la productividad y por supuesto los trabajadores y trabajadoras deben recuperar el poder adquisitivo que han venido perdiendo año tras año estamos es un gobierno alternativo y pensamos que este gobierno alternativo debe dar muestra de que efectivamente hay que repartar la clase trabajadora incrementando un salario digno de los trabajadores y trabajadoras de este país los empresarios hábilmente han dicho que no van a hacer propuestas salariales de incremento a los trabajadores pero es una táctica de los empresarios para poder enfrentar al gobierno con las centrales de trabajadores en esta medida esperamos que haya concertación las centrales están dispuestas a concertar con los empresarios y por supuesto con el gobierno nacional eso es lo que tiene que ver con el salario mínimo recientemente en el Perú acaba de suceder un golpe de estado un golpe de estado que indudablemente está dirigido y presionado por la oligarquía por los gobiernos de extrema derecha de América Latina y en este caso del Perú indudablemente presionaron al gobierno de Castillo hasta llevarlo a que hiciera algunos mecanismos por ejemplo de tratar de destituir al Congreso de la República del Perú lo cual llevó a la reacción de este llevando a que estuvieran como prisioneros al gobernante del Perú esto indudablemente es un mensaje para los gobiernos alternativos de América Latina donde la extrema derecha está siendo hasta lo imposible Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial un cariñoso saludo para todos los maestros del departamento del Cesar les habla Gustavo Alfonso Palacio hoy directivo de Aducesar departamental gracias todo esto a la voluntad de Dios y a ese grupo de maestros que decidieron convertirme en su representante pues bien compañeros llegamos a Aducesar con toda la intención de hacer un digno trabajo para nuestros compañeros maestros estar atentos al tema de la salud que sabemos lo complejo que ha sido históricamente pero queremos estructuralmente llegar y llevar las herramientas para mejorar las condiciones de la salud de los maestros y sus núcleos familiares seguir haciendo ese trabajo que dignifique la educación pública en donde se cuenten desde las alcaldías con los recursos suficientes para la inversión en nuestras instituciones queremos hacer ese acompañamiento creo que se puede liderar haciendo el trabajo con concejales haciendo el trabajo con alcaldes visitando a los diputados del departamento pidiendo el espacio para que nos escuchen como Aducesar como un equipo nuevo de trabajo estar atento también de conversar con la Secretaría de Educación en el tema de qué sucede con esas financieras que de alguna manera atacan el bolsillo del maestro hay algunas financieras que si ustedes analizan certifican las deudas para obviamente no se recojan por parte de los bancos o otras cooperativas que tienen mejores tasas hay un sinnúmero de cosas compañeros que hay que trabajar el acompañamiento desde el FECODE va a permitir que desde el CESAR llevemos la información de las necesidades del Magisterio de nuestro departamento y que en esas reuniones importantes se tomen las decisiones en la ciudad de Cali se realizó esa asamblea federal en donde salieron conclusiones importantes a favor de los maestros provisionales de nuestros no educadores de los maestros contratados ese proyecto de estatuto único es fundamental para que exista una sola norma que rija al Magisterio de Colombia compañeros cuenten que el Magisterio vamos a lograr que se una que dentro de las diferencias tengamos un solo camino que permita favorecer las condiciones de nuestros maestros y maestras en toda Colombia no me queda más que agradecerte tu apoyo incondicional y sepan que tienen hoy en la directiva departamental a un representante la viva voz de todos mis compañeros un abrazo muchas gracias y Dios me los bendiga Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial buenos días para el programa de Aducesar somos todos fraternos saludo desde el centro del departamento del Cesar les habla su amigo y colaborador Dio Fanol Guerra pues mil agradecimiento a todo el Magisterio del departamento del Cesar y en especial al municipio de Curumaní aquellos que vieron en nuestra propuesta política sindical el pasado 24 de noviembre a ustedes mis agradecimientos es un compromiso que tenemos ya desde Aducesar departamental con la base y con todo el pueblo colombiano a ustedes repito mis agradecimientos igual la semana pasada termina la asamblea federal de delegados fue una tarea ardua donde colocamos también nuestro aporte a la Federación Colombiana de Educadores pero también tenemos que decir que el problema de la salud sigue siendo igual a pesar de la prórroga hoy lo que vemos hoy a la realidad de nuestro Magisterio es que siguen las mismas cosas hay una carencia de citas es un problema para conseguir las mismas y que decir de los medicamentos creemos que el próximo año es un reto duro para el Magisterio en cuanto a lo que compete al problema de salud por eso desde ya estamos exhortando al Magisterio para el Magisterio en cuanto a lo que compete al problema de salud por eso desde ya estamos exhortando al Magisterio del Departamento del Cesar y de Colombia a que con este gobierno que ayudamos a conseguir que ayudamos a construir pero que también tenemos que decir a la base es que no vamos a perder nuestra autonomía y nuestra independencia si nos toca salir a las calles tenemos que hacerlo porque es nuestro deber y tenemos que recordarle al Magisterio del Departamento del Cesar y de Colombia es que estos gobiernos nunca nos han regalado nada siempre nos ha tocado salir a las calles a demostrarle a este gobierno que el Magisterio lucha por el beneficio de la educación de los niños y de los jóvenes en este país a ustedes un fraterno saludo y estamos pendientes para el próximo año 2023 si Dios nos permite de presentar el pliego de peticiones a partir de febrero mil gracias y bendiciones para todos un abrazo Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar